La propia brinca moza, anda, pa' todos mis padres Ya llegó la magia, el misterioso Suelta a nadie, el King DJ Anda, ay yo no sé dónde me he metido yo Ay yo no sé dónde me he metido yo Otro PC, una brinca moza Otro PC, una brinca moza Y me pica aquí, y me pica aquí, y me pica aquí, y me pica aquí, y me pica aquí ¿Dónde? En la mano, en la mano, en la mano Oye compadre, el King DJ Y cuando vaya caminando tiene que esta pila Hacer tropieza con una brinca moza, carajo ¿Viene? Y me rascan, y me rascan, y me rascan En la mano, en la otra, en los pies, en el otro Se como, la rascadera, la brinca moza Cha, cha, cha El King DJ Y me rascan, y me rascan, y me rascan En la rodilla, en la rodilla, en los pies, en la mano Anda, ay yo no sé dónde me he metido yo Ay yo no sé dónde me he metido yo Otro PC, una brinca moza Otro PC, una brinca moza Pica, 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 pica Ya, tamás, dice El King DJ Bomba, bomba Se como, se como Estoy buscando la medicina Pa' que se quite esta rakiñita Estoy buscando la medicina Pa' que se quite esta rakiñita Y me pica, y me pica, y me rascan, y me rascan, y me rascan, y me pica